Oigan, pues ya estamos aquí en el aeropuerto de Frapport, Alemania y ahorita lo que les voy a contar es que viajar en primera clase sin querer, casi sin querer. A mí se me hace que me voy a poner filtro porque me veo fatal. O me doy una pintadita. Listo, ya quedamos perfectas. Una manita de gato y sin baña. Vamos a hacer un pequeño aerotrip y lo vamos a dividir en pequeñas secciones. Pues resulta ser que yo llegué ahí a hacer mi check-in aquí en México por medio de la Tusa. La Tusa, no, a ver, ¿cómo se llama? Se llama Lufthansa, Lufthansa. Es que la Tusa la traigo bien marcada. Total que llegué para hacer mi check-in. No sé qué rollo hubo en relación al equipaje y pues como ese error lo tuvieron, me dijeron que me iban a dar primera clase y yo feliz de la vida. La verdad es que yo viajé súper cómodo. Fueron 10 horas de vuelo y yo me la pasé acostada y dormía, la verdad. Te ponen películas y demás cosas, pero ya saben que yo no sé mucho de eso. Entonces, yo me dormí. Yo me dormí, comí, me dormí. Soy una bebé. Y la verdad es que yo vi una copita y dije, uy, pues de aquí soy, pero resulta ser que era juega naranja, muchachos, no era pisto. Luego, vean, te dan una cobijita que la neta está bien pro, está así de que, o sea, más finas que las de mi casa, tú. Luego una pijamita, una almohadita súper cómoda, la verdad. Estaba bien rica. Esta es la pijamita que viene envueltita y la vas desarmando y listo. Luego tenía su asiento reclinable. Ya saben de que si lo quieres como cama, si lo quieres... No, estaba padrísimo. Yo, miren, nomás le faltaba que hiciera masaje esa cosa. Luego esta fue la cena. Te van a escoger entre un menú, que si quieres salmón y demás. Yo pedí el salmón, por supuesto, y pedí cordero, traía puré de papa. De postre, pues me dieron unos quesitos ahí con mermelada y podías pedir, pues vino, champán, de todo. Y la típica, ya saben de que si querías una película, tenías su control remoto, bien pro, la neta. Tristísimo que nunca haya viajado en primera clase, va, pero pues por si ustedes no han viajado y es su primera vez, pues para que vean. Aquí podía estirarme yo y estaba así hecho cama, buscando una peli, aquí ya todo lo queda. Ajá, y esta era la mesita así desplegable y que salía ahí de un cajoncito, que era ese cajoncito. Ahí estaba el control y había unos audífonos. Y después de quedarme dormida, me despertaron con desayuno, que su cuernito, huevito, me dio un huevito. Y Nutelita bebé, Nutela bebé, y yo estaba muerta. Estaba bien bueno, la verdad. Huevito con una salchicha ahí, o winnie, o no sé, no me acuerdo cómo se llaman esas cosas. Y su cafecirre y su juguito. Yo era la más feliz, pues, o sea, súper feliz porque me dio Nutela. No por el huevito, no por el cordeo, por la Nutela, mijo, por la Nutela. Y ya van a dar, ah van a dar, delicioso, felicísima. Es que, güey, era muy chiquita, era chiquita, así como, no, claro que yo me la embolsé, por supuesto. Vean qué hermosa, un shot de amor en mi vida. Después ya guardabas la mesita ahí, está escondidilla, o sea, todo muy compacto, la verdad. Aquí con luz para que aprecien mejor. Miren, aquí está el controlito, lo agotabas, salía. Ya acá al fondo sacabas los audífonos, la mesita es esa. También traía calcetines por si te quitabas los zapatos, tu cepillo de dientes, tu pasta, tu cremita. Está cool, la verdad, digo, yo no sé cuánto cuesta esto, dicen que es caro, pero pues, está a gusto, está suavecito, está padre. Y así se vivió un vuelo de aproximadamente 10 horas. Ay, amigos, que siento que apesto, güey, tengo que, pues, 10 horas que no, no. Ya, ya tengo casi un día que no me baño. Bueno, para entrar aquí a la Unión Europea no me pidieron absolutamente nada, ni siquiera el carnet para la vacunación, nada. Entonces ya no necesitas pruebas, ya no necesitas tu carnet de vacunación. De todas maneras, tráete tu carnetcito o tu prueba de que ya estás vacunado. Y nomás te preguntan, a mí me preguntaron que sí, dónde me iba a hospedar y me pidieron, o sea, la confirmación. Yo todo lo traigo siempre impreso. Me pidieron, me preguntaron cuánto dinero traí que se los enseñaran, así que a ver, a ver el cash, mija, a ver el cash. Y ya se los enseñé, pues, yo traigo como 5 pesos porque, pues, lo fuerte son las tarjetas, ya saben, endeudadas siempre. No, pero, o sea, sí, le dije como que, o sea, pues, sí, traigo 100 euros, pero, pues, lo demás lo traigo en tarjeta. No voy a traer ahí la millonada, oye, la millonada. No, yo no la voy a traer ahí en efectivo, muchachos, obviamente no, ¿en qué ciclo vives? Y, pues, ya. Y me preguntaron que sí, cuánto tiempo me quedaba y el vuelo de regreso, que se lo enseñara y fue todo. Ahorita estamos haciendo escala aquí en Alemania y nos vamos a ir a Roma y de Roma vamos a conocer unos pueblitos muy bonitos en Italia. Nos vamos a ir a París porque tenía muchas ganas de volver a ir a París. Y después regresamos y nos quedamos en Nápoles, que ahí les tengo una súper sorpresa, que es el motivo por el que me vine para acá. Lo único que no sé. Sale. Hola. Mi amigo. My friend. Pues, bueno, espero que les haya gustado este video, que me regalen un like, que se suscriban y que se animen a viajar solos. De verdad que es maravilloso. A mí me encanta, lo disfruto muchísimo. Y creo que es una de las experiencias que cualquier ser humano debe hacer, aunque sea una vez en la vida. Yo lo hago muchas veces y la verdad que lo disfruto montones. Para mí es más complicado viajar con alguien que sola. Entonces, pues, nada. Soy muy celosa de mis memorias, entonces no con cualquiera comparto una memoria importante como es un viaje. Entonces, pues, nada. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Ana Karen Gutiérrez y, pues, esto es Viajando Solita. Gracias.